En la dirección de Cultura, bueno, su director César nos va a contar en este momento qué va a pasar con el Carnaval, considerando el clima que estamos teniendo en el día de hoy, si bien, bueno, nos vas a decir vos cuándo es, pero bueno, a hoy viernes se ve un poco difícil. Bueno, contanos un poquito cómo se preparan en principio y qué han preparado para ese día. Bueno, qué tal, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura, efectivamente, este domingo 11 llega una nueva edición de Tobin de Carnaval, con un DJ, el DJ Andy Pes Agos Barrientos, con toda su banda, el ballet Ecos de mi Tierra Nuevo Horizonte, también para disfrutar de esa gran banda de folclore y el cierre, con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires de La Bonita, es una gran banda de cumbia también que está caminando muy bien toda la región. Bueno, eso queríamos saber, porque por lo menos yo no conocía La Bonita, es cumbia, o sea que se va a terminar a puro baile. Se va a terminar a puro baile, como vienen terminando los Tobin y los eventos como nos gusta cerrar de manera con fiesta, en el marco también de la feria gastronómica, la feria de emprendedores, de artesanos, y de todas las actividades y atractivos que siempre nos gusta compartir en estos eventos para propiciar el encuentro, el uso del espacio público, el encuentro entre las personas, y disfrutar en estos momentos tan complicados, tan difíciles para nosotros, que también con mucho esfuerzo llevamos adelante estos eventos. Ok. Podríamos decir entonces que se va a repetir una especie de fiesta del pueblo, ¿no? Digo, en el Tobin, gastronomía, emprendedores, música... Va a ser algo similar a lo que venimos haciendo, como todo el verano pasado, este verano mucho más reducido en cuanto a cantidad de fechas, pero sí, vamos a disfrutar de un nuevo domingo en el Tobin, a partir de las 19 horas, vamos a estar esperando a todas las personas, atención con el estacionamiento, pueden buscar en las redes el cronograma de cortes, que va a empezar a funcionar desde las 17 horas, que vamos a llegar caminando al parque, como mucho dos cuadras o tres caminando, que no viene mal tampoco, y hay accesos también para personas con movilidad reducida para que puedan llegar también hasta más cerca del parque en vehículo. En caso de lluvia, vamos a tener que postergarlo, vamos a publicarlo en caso de que se postergue la fecha en la que se va a realizar el evento, vamos a tratar de, si bien con el clima no hay mucha previsibilidad, más que la que nos dan el servicio meteorológico y defensa civil y los pronósticos que podemos llegar a ver, siempre intentamos hacerlo con la mayor cantidad de tiempo de anticipación posible, pensando en la cantidad de personas que hay que van a trabajar y que tienen que producir alimentos, productos de todo tipo para ir a trabajar, para ir a vender, entonces lo antes posible lo vamos a hacer, pero bueno, estamos con el clima que es tan variable, y tal vez el pronóstico estable es que va a llover todo el fin de semana, menos el domingo, pero si el parque no queda en condiciones, tampoco se puede hacer. Bueno, es importante esto que aclarás, porque obviamente algo que dijiste que me parece importante es que no se suspendería, sino que se pospondría, o sea que habrá otra fecha. Sí, 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 todos los eventos que tenemos que suspender para ese día se trasladan a otra fecha. Bueno, en principio entonces estamos todos invitados al TOBI en el día domingo, dependiendo del clima, a partir de qué hora, como bien dijiste, y bueno, esto es interesante que dijiste también, el tema del estacionamiento, que en lo posible se lleguen caminando, va a haber obviamente corte de calle. Sí, sí, a partir de las 17 horas comienzan las cortes de calle, importante estacionamiento para motos sobre el Paseo de la Memoria y la calle Belmar, en la Prida, en el terreno de la calle La Prida. Desde las 19 horas los vamos a estar esperando en el parque, ya con todo dispuesto para disfrutar de una gran tarde noche, con Andy Pes, Agos Barrientos, el ballet Echo de mi Tierra, Nuevo Horizonte y el cierre con La Bonita. Excelente, muchas gracias Cesar. A ustedes.